El tomate confitado es una de mis formas favoritas de conservar el verano en un tarro. El sabor queda súper potenciado y quedan jugosos y dulzones, como vimos con el ajo. Hoy estoy utilizando dos variedades de tomates cherry, que aromatizo con ajo, chalotas y un poco de tomillo. Pero vamos, que puedes aromatizarlos como más te gusten. Y como no, tenemos que cubrirlo con aceite. Confitar también se puede hacer en el horno a baja temperatura. Y va genial para productos delicados como el tomate, porque no tenemos que remover. Eso sí, requiere un poco más de tiempo. Y a usar el tomate y el aceite hasta la última gota.